A que no, a que no te vas, a que no te atreves a marcharte para siempre, como juras que lo harás, a que no te vas, a que sigues aguantando aquí a mi lado, lo que tengas que aguantar, a que no te vas, a pesar de lo que sabes que yo hago, a que no te vas, porque en realidad tú prefieres estas cartas que te he dado, a quedarte sin jugar, a que se te olvida en un momento lo que digo. ¡Gracias!